Bueno, estamos con Manuel Rebeiro en un capítulo muy especial. Coronel Valverde, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo se siente? Porque después de meter a la niña en el convento, que oye, que no hay manera. Bueno, la niña parece ser que se ha empeñado en casarse. No hay manera de hacerla desistir de su empeño, ¿no? Entonces, claro, yo, el coronel ha intentado hacer de todo. La ha encerrado en casa, se la ha escapado de casa, se ha ido a un convento, me ha obligado, Simón, por medio de un chantaje, bueno, algo un poco más que emocional, traerla del convento y ahora está aquí. Se ha empeñado en casarse y tiene a toda la gente dentro esperando. Yo espero que no lo consiga, porque realmente yo no acabo de ver, no acabo de ver esta relación. ¿Pero es tan fiero el león como lo pintan o hay algo de humanidad en el coronel? Pues mira, yo creo que el coronel es uno de los personajes más humanos de esta serie. ¿Por qué lo digo? Porque el coronel hace todo esto por amor a su hija. Eso es verdad. Lo que pasa es que, o sea, si él está tan implicado y tan empeñado en que no se case, en el fondo, en lo que piensa es que es por su bien. Quiere mucho a su hija, la quiere muy mal, eso es verdad. La quiere muy mal, pero la quiere mucho. Tenemos que pensar que, gracias a Dios, hemos evolucionado en este sentido y en otros muchos, pero en el año 1901 había muchos padres que eran así, que no permitían que la gente se clasara con otras personas de distinta clase social, que ellos no aprobaran y, por supuesto, para su hija, el coronel quiere buscar una persona de posibles, y más que de posibles, que también es muy importante el dinero en esta época, la dote, una persona que sea de su rango, que él considera, por supuesto, que Simón, por muy buen mayordomo que sea, que lo ha sido, aunque después lo haya traicionado desde su punto de vista, pero por muy buen mayordomo que sea y muy buen profesional, no pertenece a nuestra clase social. Es que le ha salido mal la jugada al coronel, porque Simón era un mayordomo que, de su confianza, era su mano derecha y no ha podido evitar sucumbir a los encantos del amor. Por eso el coronel tiene que estar revolviéndose. Bueno, también tenemos que tener en cuenta eso, que para el coronel es un palo gordísimo, o sea, vale, es muy difícil entender al coronel en los tiempos de hoy, y es muy difícil entender al coronel para una persona sensata, que no sea un machista, un clasista, incluso con tiendes violentos, como es este señor, entonces es muy difícil entenderlo, y por supuesto no se puede justificar, pero si tenemos en cuenta que la persona de mayor confianza, digamos, visto desde el punto de vista del personaje, la persona de mayor confianza del coronel, que es Simón, al que él tenía como el mayordomo perfecto, y al que le encargaba todas sus cosas y confiaba plenamente en él, que éste, por detrás, y después de muchos capítulos, como habéis visto, le estén haciendo la 13-14, y éste, pues teniendo un romance con su hija, cosa que los dos saben, tanto mi hija como Simón, que sería lo peor que le pueden hacer al coronel, pues claro, él se lo toma como una traición gordísima, entonces claro, su reacción pues ha sido como ha sido. Pero entiendo que para un actor, hacer un personaje tan complicado y ser el malo, da más vidilla, ¿no?, que hacer algo más dulce. Hombre, hacer al coronel Valverde es muy divertido, es muy divertido porque es un tío, aunque vosotros no os lo creáis, es completamente opuesto a Manuel Regueiro, o sea, no tienen nada que ver con Manuel Regueiro, entonces claro, esto para mí es muy chulo, porque te permite, claro, entrar en mundos y hacer unos registros muy distantes, entonces para un actor, además de un reto, es algo muy interesante y muy divertido. Entonces, bueno, ¿va a hacer alguna treta el coronel para evitar esa boda? Bueno, el coronel Valverde no creo que se pueda estar quieto, es demasiado fuerte para él que su hija se case con Simón Gallar, es demasiado fuerte. No sé muy bien qué tiene en la cabeza, o sí lo sé, pero no te lo voy a contar, porque evidentemente yo sé lo que tengo en la cabeza, y voy a hacer todo lo posible para que esa boda no ocurra. Pero bueno, está ahí todo Acacias dentro esperando a la novia, no sé qué pasará. Es demasiado oscuro para compartirlo, lo que piensa. Bueno, para él es una cuestión lógica, es lo que haría seguramente él, para las personas normales como tú y como yo, es algo bastante oscuro, sí. Bueno, Acacias es un éxito de audiencia, la sobremesa, pero sin embargo son series que no se suelen reconocer a nivel de crítica, a nivel de premios. ¿Por qué creéis que pasa esto? Bueno, yo creo que la serie diaria en general en España está un poco infravalorada, siempre lo digo. Creo que la serie diaria es un género dificilísimo de hacer, es un género, tanto a nivel técnico como artístico, que no todo el mundo vale para hacerlo. Creo que Boomerang tiene muy pillado este tema, pues con el secretor Puente Viejo, con Acacias 38. Creo que ya te digo que es un producto muy difícil, pero es un producto muy rentable, que tiene su público y que tiene una audiencia, eso está claro. O sea, la gente está enganchadísima a las series diarias, y en concreto en este caso a las series diarias de época, que es un mercado además muy vendible también al extranjero. Sí, bueno, tiene mucho éxito en Italia, Acacias 38. Bueno, en Italia creo que son, si no me equivoco, 3 millones o más diarios de espectadores que lo ven en Italia. Entonces, claro, esto no es, o sea, es una cosa muy a tener en cuenta. Creo que en España se hacen series diarias muy buenas, que los actores de las series diarias son unos actores especiales, en el sentido de que creo que no todo el mundo puede hacerlo, y en cuestión de equipo técnico lo mismo. Creo que hay una industria bien montada y que tiene mucho futuro. ¿Cómo se lleva ese ritmo diario, frenético de trabajo? Porque evidentemente no es una serie semanal, tenéis que estudiar, trabajar por la mañana, estudiar por la noche. ¿Cómo lo lleva un actor? Bueno, en este caso, en este tipo de trabajo, yo creo que lo más, no difícil, pero pesado a lo mejor es tener que estudiar, pues claro, los guiones nos los van dando de semana en semana, te dan los deberes para la semana que viene, y entonces, claro, hay que hacer muy bien los deberes en casa, porque además el ritmo de trabajo es muy fuerte, tenemos relativamente poco tiempo para hacer un número determinado de secuencias, entonces si tú no haces bien los deberes en casa, no lo disfrutas aquí después cuando llegas. Pero también esto ocurre no solo para los actores, también para todo el equipo, desde el primer al último, ¿no? Entonces ya te digo, es una industria complicada. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísima suerte, y nada, que ojalá el coronel no venza esta vez, ¿no? Bueno, yo espero que sí venza, realmente. Vosotros tenéis que ver al coronel desde su punto de vista, no hay que justificar al coronel porque es inentendible, o sea, no hay quien entienda esta reacción, y menos en el año 2017. Gracias a Dios hemos evolucionado mucho. Pero yo le diría al gran público que está odiando tanto al coronel, menos a Manuel Reguero, gracias a Dios, pero al coronel sí, que lo vean desde esa perspectiva, que entiendan que había personas, por desgracia, que pensaban así y que vivían de esa forma. Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Nada, gracias a vosotros.